Aquí comienza Placeres Divinos, con Esteban Caffo. Te invitamos a compartir una hora dedicada a la buena música, vinos y algunos de los grandes placeres de la vida. Acompañan este programa Marcelo Peleriti Wines, Bodegas Monteviejo y Selected Wines. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Qué bueno reencontrarnos en otro viernes con Placeres Divinos, en el horario de la tarde, el horario de la vuelta, el horario de la distensión en las puertas del fin de semana. Y como siempre vamos a compartir algo de información sobre vinos, que es el tema de base, de inspiración de este programa. Buena música y algo de literatura. Y por supuesto, finalmente, la infaltable receta en el último bloque del programa, que aprovechamos para sugerirles cómo y qué preparar el fin de semana algo rico, divertirse en la cocina, que es una de las tareas gratificantes, placenteras para muchos de nosotros, y servirse algo rico y sustancioso. Y aprovechamos también a compartir alguna sugerencia de vinos a combinar con esos platos. En cuanto a la música, bueno, muchas veces le he comentado que uno de los tiempos que más me tomo es en la elección de la música que va acompañando las distintas partes, los distintos bloques de este programa. Y hoy, en particular, he elegido música de Sting, de Bruce Springsteen, de John Bonamassa, junto con Beth Hart, y cerraremos con un tema del gran Winton Marsalis, junto a su épteto de jazz y blues, que es la motivación musical de este programa. Vamos ahora entonces a escuchar ese primer tema de los que les he comentado, que es Sting, un invitado poco frecuente a este programa, pero este es el estilo y el tono musical que vamos a utilizar, que vamos a escuchar hoy, y les invito a compartirlo. Sting y Campos de Oro, Fields of Gold. Vamos. Seguinos también en Facebook, Placeres Divinos. Presenta este momento, Bodega Monteviejo. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, vamos ahora a compartir el comentario editorial. Pero antes, permítanme que haga un paréntesis antes de abordar el tema editorial de hoy para pedirles a los que deciden y conducen al Banco de la Nación Argentina, que no es el único caso, pero sí hoy es el disparador y ejemplo de lo malo que quiero poner en evidencia o traer a este comentario y criticarles. Es un comentario casero, un detalle personal particular, pero que incumbe a mucha, mucha gente, así que varios de ustedes es probable que lo estén también soportando y sufriendo. Fui hoy a una sucursal del banco exclusivamente dedicada al pago de jubilaciones. No hacen otra cosa, no es una sucursal bancaria en el sentido amplio. Es específicamente dedicado al pago de jubilaciones. Y fui como apoderado a gestionar la jubilación de mi mamá. Es realmente vergonzoso e indignante en un día frío como el de hoy. En el Gran Buenos Aires hacía una temperatura esta mañana inferior a los 10 grados a la hora de las primeras horas de atención del banco. Y hacer la cola de esos pobres viejitos, estos pobres viejitos. Yo era un joven al lado de los pobres jubilados que no tenían a quién enviar en carácter de apoderado, tomando frío, sufriendo a la sombra, con frío, más de una hora fuera del banco. Y a medida que nos van dejando pasar, como si fuéramos pidiendo limosna, otros 45 minutos adentro. Y ese es el tiempo promedio que se demora. Y repito, es indignante que tengan esa total falta de sensibilidad. Los números, la conveniencia manda y la sensibilidad y respeto por el otro faltan. No puede ser. Es indignante ver todo alrededor, gente delante, detrás, en las colas, haciendo esa espera resignados. Porque es como que se da, por supuesto, que tienen que sufrir, que tienen que esperar, que tienen que aguantarse el frío, el tiempo y ese destrato y falta de respeto y consideración. Así que no es el tono ni el tema de este programa, como siempre subrayo en la apertura, este es un programa que busca que todos nos distendamos compartiendo un momento grato dedicado a los placeres de la vida con eje en el vino. Pero permítanme y disculpen el entre paréntesis de este comentario, pero deberían de una bendita vez tomar nota y hacerse cargo y respetar al otro. Y esto, repito, no es algo que pase exclusivamente en el Banco Nación, exclusivamente en la administración pública, que es más o menos lo mismo, sino que suele pasar en general, sino que suele pasar en la actividad privada, y no debe pasar. No es lo que se ve en países civilizados y que respetan al otro. Eso es, en concreto, la base de una convivencia en democracia, en una sociedad que básicamente respete al otro. Ese es el punto. Respetar las reglas de convivencia y respetar al otro. Bueno, vamos entonces a la nota editorial, que es hoy retomar los comentarios sobre los varietales, las variedades de uvas que están implantadas en Argentina, que a su vez tienen un correlato en un contexto de vitivinicultura mundial. Y hoy es el turno de que charlemos un poquito de la uva bonarda. Con la bonarda pasa como con muchas variedades de uvas, como la evolución de las diferentes variedades de uvas ha sido lentamente dada y evolucionada, valga la redundancia de palabras, a lo largo de siglos y siglos. Es muy común que una misma variedad de uva reciba diferentes nombres y que haya, en varios casos, y en el caso de la bonarda no es una excepción, haya una especie de polémica respecto del verdadero nombre que corresponde a una determinada variedad. Podemos comentar que la uva bonarda, en lo que sí hay coincidencia, es que se considera originaria de la zona de la Saboya. La zona de la Saboya está en el límite noroeste de Italia, sureste de Francia. Y precisamente es una zona que en algún momento perteneció al reino de Italia, cuando fue monarquía. Disculpen, me pica la nariz, me duele la garganta, tiene que ver con el frío que tomé esta mañana, por el comentario que les hice antes. Decía que la zona de la Saboya fue perteneciente al reino de Italia, cuando fue monarquía. De hecho, hasta el último rey que hubo en Italia, antes que se aboliera la monarquía y pasara a ser una república democrática, era precisamente la familia real originaria de la Saboya, cuando era perteneciente a Italia. A fines del 1800, terminó en cuestiones de delimitación de límites, jurisdicciones, idas y vueltas, terminó quedando en su inmensa mayoría ese territorio para el territorio francés. Así que hoy en día, hoy, es muy común hecha esta aclaración previa que se considere entre el norte de Italia y sur-este de Francia el ámbito de origen de la uva bonarda. También, en las múltiples denominaciones a las que me refería antes, recibe el nombre de charbono, que es un nombre que se usa mucho en la bonarda plantada en el Napa Valley, en Estados Unidos, en la costa oeste de Estados Unidos, y corbonoar es otro de los nombres que también recibe esta uva, entre tantísimos otros, y corbonoar es, cuando entran en polémica, el nombre que muchos le dicen en Argentina, la bonarda que tenemos, casi toda, es corbonoar, no bonarda. En realidad, estamos hablando de diferentes denominaciones de la misma variedad de uva, que a su vez, a lo largo de los años, del tiempo, y de a veces cruzamientos que se van dando, lenta pero continuamente de variedades, y entre las mismas variedades, distintas mutaciones, sí, podemos perfectamente decir que corbonoar, con esa denominación, podemos decir que es la llamada bonarda en Argentina. Y en realidad, empezó esta polémica a tomar el nombre de corbonoar, recién cuando se fue desarrollando la genética y los estudios genéticos, en general, en animales y en plantas, y a partir de allí fue muy posible discriminar y genéticamente identificar exactamente la trazabilidad del origen de la variedad que es traída. En Estados Unidos, por ejemplo, hasta mediados del siglo XX, se confundía la bonarda o charbono, como le llaman allá, si no les parece extraño, hasta con la uva Pinot Noir. Y empezaron a aclarar que no era Pinot Noir, sino charbono o bonarda, recién confirmado genéticamente, a mediados del siglo XX. O sea, todo esto, si vamos a lo que es la historia de las plantaciones de uva, pensemos que los primeros varietales de Bonarda, para identificar el lugar de origen, las primeras crónicas, son del alcalde de la Saboya, en el año 1300. Y allí mencionaba, entre otras variedades, cuál era la variedad principal, la que mayor cantidad de superficie tenía plantadas, se refería a la bonarda, allí en su distrito de la Saboya. Así que fíjense que desde ese 1300, que es la primera documentación fehaciente del lugar de origen, hasta mediados fines del siglo XX, que se fue confirmando en América, qué variedad era bonarda y qué variedad no era bonarda. Dicho esto, y hablando ya más específicamente del contexto de nuestro país, la bonarda es una uva que se ha adaptado, igual que la uva Malbec, se ha adaptado muy bien a las diferentes zonas vitivinícolas de nuestro país. Pero si tenemos que mencionar un lugar central, es donde empezó a difundirse la actividad vitivinícola con mayor fuerza, no fue el primer lugar, pero sí donde empezó a difundirse con mayor fuerza, que es Mendoza. Y dentro de Mendoza hay dos focos claramente identificados con la producción de bonarda, en este orden, el área este mendocina, San Martín y alrededores, todo el este mendocino, que es un gran productor de uva, y de uva en volumen, de diferentes variedades, la principal variedad es la bonarda, y de hecho San Martín, la ciudad de San Martín en Mendoza, trata de imponer su identificación como la capital nacional del bonarda. La otra área vitivinícola que tiene un gran desarrollo con esta uva, es el área vitivinícola del área sur, del oasis sur de Mendoza, en el área de San Rafael y alrededores. También se da la uva bonarda dentro de Mendoza, en Valle de Uco, y en menor escala, por supuesto. Y en la provincia de San Juan, también se obtienen muy buenos bonardas, en La Rioja, en distintas localidades. Como característica y condiciones y ambientación de la uva, es una uva de las llamadas de ciclo largo. Ciclo largo significa, tarda un poquito más que el promedio del resto de las uvas en madurar, incluso en algunos lugares, un poco más que la uva Cabernet Sauvignon, que es una uva típicamente vinculada dentro de las uvas nobles a uvas de ciclo largo. Bueno, la bonarda tarda igual o tal vez un poquitín más. Y da muy, muy buenos vinos. Lo que sí es importante, no tener la tentación de dejarla madurar en exceso, porque en ese caso da vinos realmente pesados, densos, y sobre todo que la tendencia de los últimos tiempos, los últimos años, digamos la última década, es a elaborar vinos más al estilo como son los europeos, un vino con menos sobremaduración, con un poquito más de acidez, que hace que los vinos sean un poco más fáciles de beber, que inviten a tomar una segunda copa con un touch, un toquecito de acidez que le da el cosecharlas justo a tiempo o apenitas un punto antes del pico de maduración y no después. Y por supuesto que la bonarda se haya colocado como la segunda principal uva implantada en el país según las últimas estadísticas que pueden haber variado al día de hoy, pero con casi 19.000 hectáreas plantadas con bonarda, es gracias a esa gran difusión, no solo a la adaptabilidad de la uva, sino como suele pasar y como está bien que sea así, al factor humano. Gracias a la inmigración italiana, muchos de ellos lo que han hecho es traer la uva con la que más familiarizados estaban, la uva que más conocían y que tenía para ellos una identidad especial, diferente, por ser la uva que cultivaron en su país de origen en Italia. Así, esos benditos inmigrantes italianos que fueron pilares fundamentales de nuestra vitivinicultura fueron los responsables de que hoy tengamos esos hermosos y viejos viñedos de bonarda que permiten elaborarlo, ya no solo como vino de corte, vino de fondo para hacer volumen de vinos genéricos, vinos y vinos de mesa, sino también para elaborarlo como uva fina, para hacer vinos de alta gama, que sí es posible elaborar y al tener tanta cantidad de hectáreas de viñedos valiosísimos por su antigüedad, estamos en condiciones de tener como una de las principales alternativas detrás del Malbec para llevar vinos argentinos al mundo. Vamos ahora al siguiente tema, creo que es Bruce Springsteen y luego la pausa comercial. Pero mientras tanto, my hometown, Bruce Springsteen. Vamos. Gracias. 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 Sixty-five, Tension was running high. ¡Gracias! 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 this is your home town This is your home town This is your home town Come on Yolta 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 Ecomedios.com AM1220 Estamos con Vos Estamos en Vos Estamos llenos de historias verticales Girá tu celular En Catamarca tenés algo distinto para contar Girá, girá, no te pierdas de nada Vení a contar una historia distinta ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo Vos, que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo Y así funciona Juntos, hacemos más y disfrutamos más de la costa Vivamos Vicente López La Posada Morado Ventos Tepera en Pipa La mejor playa del nordeste de Brasil Única por su bahía con delfines Doce exclusivos departamentos y tres piscinas circulares en medio de un jardín tropical Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos, Pipa El primer lugar cuando decidas viajar Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba ecomedios1220 Muy bien Y estamos ya en el momento literario del programa Repito siempre que la lectura es realmente placentera y enriquecedora Y aunque no a todos nos debe y puede gustar lo mismo Creo que fomentar el hábito de la lectura a los chicos es importantísimo Porque les va a servir como plataforma, como base de formación cultural Llamémosle de cultura general, llamémosle de cultura general para el futuro Sea cual sea la orientación que busquen El leer entre otras cosas nos da más riqueza de vocabulario Y una de las principales cosas que nos distinguen de los animales Del resto de los animales que somos Es justamente la capacidad de hablar Y la posibilidad de hablar y expresarnos con precisión La lectura es un elemento que más ayuda a enriquecer nuestro vocabulario A partir de allí aplicable a cualquier disciplina A cualquier tipo de actividad a que cada uno se quiera dedicar Así que por eso tanto énfasis y a mí tanto gusto me da El poder compartir en casi todos los programas un cuento corto Y para hoy elegí nuevamente a uno de mis favoritos Que es Julio Cortázar En un cuento que hacía un tiempo que no leía Y que bueno, me permito compartirlo con ustedes ahora mismo Un cuento corto de Julio Cortázar Se llama Grave problema argentino Querido amigo, estimado o el nombre a secas Usted se reirá Pero es uno de los problemas argentinos más difíciles de resolver Dado nuestro carácter Problema central que dejamos por esta vez para los sociólogos El encabezamiento de las cartas plantea dificultades hasta ahora insuperables Concretamente, cuando un escritor tiene que escribirle a un colega De quien no es amigo personal Y ha de combinar la cortesía con la verdad Ahí empieza el crujir de plumas Usted es novelista y tiene que escribirle a otro novelista Usted es poeta e idem Usted es cuentista Toma una hermosa hoja de papel y pone Señor Oscar Frumento Garabato, 1787, Buenos Aires Deja un buen espacio Las cartas ventiladas son las más elegantes Y se dispone a empezar No tiene ninguna confianza con Frumento No es amigo de Frumento Él es novelista y usted también En realidad, usted es mejor novelista que él Pero no cabe duda de que él piensa lo contrario A un señor que es un colega Pero no un amigo No se le puede decir Querido Frumento No se le puede decir por la sencilla razón De que usted no lo quiere a Frumento Ponerle querido es casi lascivo En todo caso, una mentira que Frumento Recibirá con una sonrisa tetánica La gran solución argentina parece ser En esos casos, escribir Estimado Frumento Es más distante, más objetivo Prueba un sentimiento cordial Y un reconocimiento de valores Pero si usted le escribe a Frumento Para anunciarle que por paquete postal Le envía su último libro Y en el libro ha puesto una dedicatoria En la que se habla de admiración Es de lo que más se habla en las dedicatorias ¿Cómo lo va a tratar de estimado en la carta? Estimado es un término que resuma Indiferencia, oficina, balance anual Desalojo, ruptura de relaciones Cuenta del gas, cuota del sastre Usted piensa desesperadamente en una alternativa Y no la encuentra En la Argentina Somos queridos o estimados Y San se acabó Hubo una época Yo era joven y usaba rancho de paja En que muchas cartas empezaban directamente Después del lugar y la fecha El otro día encontré una Muy amarillita la pobre Y me pareció un monstruo Una abominación ¿Cómo le vamos a escribir a frumento sin identificarlo? Frumento Y luego calificarlo Querido o estimado Se comprende que el sistema de mensaje directo Haya caído en desuso O quede reservado únicamente para esas cartas Que empiezan Un canalla como usted, etc, etc O Le doy tres días para abandonar el alquiler Cosas así Más se piensa Menos se ve la posibilidad De una tercera posición Entre querido y estimado De algo hay que tratarlo a frumento Y lo primero es mucho Y lo segundo Frigider Variantes como apreciado Y distinguido Quedan descartadas por tilingas y cursis Si uno lo llama maestro a frumento Es capaz de creer que le está tomando el pelo Por más vueltas que le demos Se vuelve a caer en querido o estimado Che, ¿no se podría inventar otra cosa? Los argentinos necesitamos que nos desalmidonen un poco Que nos enseñen a escribir con naturalidad Pibe frumento Gracias por tu último libro O con afecto Ñato ¿Qué novela te mandaste? O con distancia Pero sinceramente Hermano Con las oportunidades que había en la fruticultura Entradas en materia Que concilien la veracidad con la llaneza Pero será difícil Porque todos nosotros somos O estimados O queridos Y así nos va Es un cuento corto Extraído De la vuelta al día En 80 mundos De Julio Cortázar Que se publicó En 1967 Siempre con La elegancia La calidad De construcción Que No pasa nunca de moda Don Julio Cortázar La calidad De Julio Cortázar SOMETHING TOLD ME THAT IT WAS OVER, BABY, YEAH WHEN I SAW YOU, WHEN I SAW YOU AND THAT GIRL AND Y'ALL WAS TALKING SOMETHING DEEP DOWN, SOMETHING DEEP DOWN AND MY SOUL SAID, GO ON, GO ON AND CRY, GIRL WHEN I SAW YOU, WHEN I SAW YOU AND THAT SAME PERSON IN YARN WAS WALKING BY AND I'D RATHER, I'D RATHER AND I'D BE A BLIND GIRL, BABY, YEAH, YEAH THEN I SEE YOU WALK AWAY, WALK AWAY FROM ME, BABY, DON'T LEAVE AND I DON'T WANT TO SEE YOU GO CAUSE YOU SEE, I LOVE YOU SO MUCH AND I DON'T WANT TO WATCH YOU LEAVE ME, DON'T WANT TO WATCH YOU LEAVE ME, BABY AND ANOTHER THING IS, ONE MORE THING IS I JUST DON'T I JUST DON'T WANT TO BE FREE SCARED TO BE BY MYSELF I WAS JUST, I WAS JUST SITTING HERE THINKING ABOUT YOUR SWEET KISS AND YOUR WARMING GRACE Şu irgendwo ENSISTES FOR ORDER SHOULD YOU Temazo, temazo. Ahí se iba la incomparable voz de Beth Hart. Se me estaban cruzando los nombres. Para mí la versión de Beth Hart, junto con su buena masa, es la que acabamos de escuchar, es por lejos la mejor versión de este temazo clásico, incluso superando la versión original de Eta James, que era el nombre que se me cruzó al principio de este comentario. Bueno, vamos ahora a compartir el placer de la receta. Lo que les propongo para estos días fríos, para meter calor, energía contundente al cuerpo, un osobuco a la milanese. O sea, homenajeando a la ciudad de Milán, no a la milanesa. No tiene nada que ver con la preparación tipo milanesa. Este osobuco lleva los siguientes ingredientes, que por supuesto hay diferentes versiones. Cuatro rodajas de osobuco de ternera, bien gruesas y bien carnosas. Por favor, en el osobuco los carniceros tratan de vender mezclado huesos con un pelín de carne, con algunas rodajas con más carne. Bueno, por favor, pídanle osobuco con buena cantidad de carne alrededor, no tan del garrón de la pata del animal, sino un poquito más arriba, donde tiene más carne, más músculo, y a su vez que lo corten bien gruesito, de unos cuatro centímetros más o menos, cuatro rodajas. La idea es que sea de no menos de 350 gramos cada una de las rodajas de osobuco. Vamos a también necesitar para esta versión cuatro tomates peritas, dos zanahorias medianas, un puerro, un pimiento rojo o medio pimiento rojo, según el gusto de cada uno, una cebolla, dos dientes de ajo, un par de cucharadas de harina, cantidad necesaria para rebozar las rodajas de osobuco, 250 mililitros o 250 centímetros cúbicos de vino blanco, más o menos unos 200 centímetros cúbicos de agua, y si pueden, de caldo, caldo de carne o de verduras, mejor, aceite de oliva a cantidad necesaria, perejil, un limón, sal y pimienta para condimentar a gusto. Vamos, en primer lugar, poner un poco de harina en un plato o en una bandeja, y vamos a rebozar las cuatro rodajas de osobuco de ternera por todas sus partes, y vamos a sacudir el exceso de harina. Lo que queremos es que haya una delgada película de harina, que ayude a que no se pierda los jugos que sellen bien las rodajas de osobuco, pero que no haya abundancia, exceso de harina. Vamos a calentar en una sartén un poco de aceite de oliva virgen extra, de la mejor calidad posible, y una vez caliente, allí vamos a dorar por todas las partes las rodajas de osobuco. Una vez que las tengamos bien doradas, retiramos y reservamos. Allí, en esa misma, en realidad yo dije sartén, en una olla bastante amplia, olla, cazuela, bastante amplia. En ese mismo fondo donde hemos dorado el osobuco, vamos a agregarle las cebollas cortadas en cubos chicos, los dos dientes de ajo cortados en rodajas, los puerros también picados en rodajas, el pimiento rojo cortado en juliana, y todo esto vamos a ponerlo junto con también las zanahorias cortadas en rodajas, en cocción a fuego vivo, agregando un poco de aceite de ser necesario. Una vez que estén un poco transparentadas las cebollas, es un poco pochado estos vegetales, lo que vamos a hacer es reincorporar a estos vegetales las rodajas de osobuco, vamos a agregarle el vaso, los 250 centímetros cúbicos de vino blanco, que lo que va a hacer es, además de darle aroma y sabor, lo que va a hacer es levantar toda esa riquísima costra de sabor que se debe haber formado en el fondo de la cazuela o de la olla. En la cocción se debe haber pegado un poquitito, como lo que llamamos socarrate en una paella, eso es todo sabor. El vino lo que hace es, levanta ese sabor pegado en el fondo y lo reincorpora y une con el resto de los ingredientes. A partir de allí le vamos agregando caldo, no que nade, no es una sopa, pero sí que tenga abundante caldo, insisto, de no tener caldo usamos agua, pero sí que esté caliente, tanto sea caldo o sea agua, que esté caliente, que no nos enfríe demasiado la preparación. A partir de allí tapamos y dejamos fuego entre medio y bajo con la olla tapada o semi-tapada que la cocción permanezca por al menos una hora. Al cabo de una hora, hora y media, según la cocción que tenga la carne, tiene que quedar hipertierna, que se desprenda con facilidad. Ya va a estar prácticamente listo. Cuando veamos que ya esa hora, hora y media de cocción fue suficiente para que nuestro sobuco quede con la carne bien tierna y que se hayan concentrado bien, desecho un poco las verduras y he hecho una linda salsa espesa de puro sabor, con los tomates, con todas las verduras y bien concentrados, vamos a preparar el toque especial que le da el toque distintivo, la gremolata. Para eso vamos a usar la cáscara rallada, solo la parte amarilla, lo subrayo muy fundamentalmente, lo blanco de la pulpa del limón va a dar, si lo incorporamos, da un sabor amargo. Así que solamente rallamos la cáscara amarilla de un limón entero. Un buen manojo de perejil que picamos en forma gruesa, no hace falta que lo piquemos demasiado fino, incorporamos con el limón y un chorrito de aceite de oliva. Eso lo preparamos para que no se oxide, porque una vez que lo picamos al rato empieza a ponerse oscuro, es decir, se oxida para que eso no pase, perdón, y ajo, ajo infaltable, ajo bien picado junto con el perejil y la cáscara de limón rallada. Esa gremolata va a dar un toque de frescura, de acidez, que va a asentarle muy bien a este plato muy untuoso, muy grasoso como es el oso buco. Por consiguiente, esa gremolata vamos a agregársela sobre el oso buco, apagamos el fuego y dejamos con la olla tapada un par de minutos, tres, cuatro minutos pongamos, a que se incorpore aromas y sabores de la gremolata a ese oso buco. ¿Con qué lo acompañamos? Con un arroz a la zafrán al que le hemos agregado abundante queso parmesano o rellanito, pero mi preferido en este caso es el parmesano, rallado, filito, se lo incorporamos cuando termina la cocción y mezclamos bien para que quede bien cremoso y como ven que formen, como ven en la imagen que formen como un bloque. No queremos un caldito con arroz, sino un arroz tipo risotto, bien consistente, bien espeso. Alternativa, plan B, podemos hacer un buen puré con manteca y bien sazonado con sal y pimienta o también se puede acompañar con una polenta con un poco de salsa de tomates, la polenta es otra de las variantes. Pero en principio lo sugerido es este arroz, como les dije, arroz a la zafrán es el sugerido en primer lugar. ¿Con qué vamos a acompañar este oso buco? Bueno, como hoy hemos abordado comentarios sobre la variedad bonarda, que tan buena variedad y cantidad de vinos con esta uva bonarda se elaboran en nuestro país, vamos a elegir un buen bonarda con paso por madera porque ya la estructura de la uva que la uva le da a este vino, el vino bonarda no es un tinto ligero, pero agregado los taninos que le agrega el paso por madera le van a aceptar muy bien a este plato que como dije tiene muy calórico y es bastante grasoso, así que va a combinar muy bien y va a ayudar a limpiar despejar la grasitud del paladar el tanino que pueda aportar ese vino que sean taninos suaves no queremos un té de madera si un rico bonarda es una de las variedades tintas que le va muy bien a combinar con este plato bueno y hasta aquí llegamos en estos minutos finales quiero dejarlos en mi compañía pero en compañía del intérprete musical que elegí para este último tema del día de hoy que es el gran Winton Marsalis con su épteto con un tema que me encanta porque mezcla blues y jazz y fíjense cómo combina el virtuosismo de la interpretación de los instrumentos y juega por momentos es una música con humor yo le diría si me permiten la licencia se llama jungle blues o sea el blues de la jungla y vean cómo ustedes pueden no adivinar sino percibir a través de instrumentos virtuosamente ejecutados disfrutar del blues disfrutar del jazz y de la temática del tema que es la jungla cómo juegan a imitar sonidos de animales de la jungla bueno en compañía de Winton Marsalis nos vamos despidiendo hasta el viernes de la semana que viene pásenla bien beban ricos vinos y nos reencontramos el viernes de la semana próxima con más placeres divinos gracias a la operación técnica de Javier Martínez y Gerardo Subirana chao Chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!